Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a hacer bocetos de polígonos. Como ejemplo, vamos a hacer un triángulo. Le damos aquí a la multilínea, ya tenemos, hemos creado un boceto nuevo. Y hacemos un triángulo. Así. Y lo cerramos. Me voy a poner las restricciones aquí. Vamos a hacer que esta tenga una restricción horizontal. Así. Pues para hacer polígonos, muchas veces vamos a necesitar crear líneas auxiliares. Que son líneas que no aparecen en el boceto cuando lo estruyamos. Pero que nos van a ser muy útiles para crear los polígonos. Por ejemplo, para definir las alturas o relaciones con las alturas. Para crear una línea auxiliar, creamos una línea, una normal. Y la seleccionamos y le damos aquí. Y con esto pasa a ser una línea auxiliar y se convierte a color azul. Si nosotros ahora cerramos el boceto, pues vemos que la línea auxiliar azul no aparece en nuestro boceto. Pero cuando lo editemos, sí que nos vuelve a aparecer aquí la línea azul. Pues bien, vamos a utilizar esta línea azul para definir la altura del triángulo. Y para ello, vamos a seleccionar este punto. Seleccionamos la base del triángulo y aplicamos una restricción de contacto. De forma, nos aparece ahora esto aquí. De forma que ahora, esta altura, esta línea, está siempre en contacto con la recta. Bueno, en realidad está en contacto con toda la línea que define este segmento. Sería como una línea virtual que va por aquí. Pues aquí, si nosotros lo movemos, va a permanecer siempre en esa línea. Y para que sea altura, vamos a seleccionar este punto, este otro punto y vamos a hacer que sean coincidentes. Y esta es la altura de nuestro triángulo. Que la podemos mover. Así. Bueno, si ahora este triángulo lo queremos convertir en un triángulo isórceles, de manera que tenga este lado, o sea, siempre igual a este, podemos aplicar una simetría alrededor de su altura. Y podemos decir que este punto y este punto sean simétricos con respecto a este eje, que es la altura. Aplicamos la simetría. Y ya tenemos nuestro triángulo isórceles. Este lado va a ser siempre igual a este. Vamos a colocar el triángulo de manera que esté justo aquí a la... Que el eje X lo atraviese justo por la mitad. Pues para ello, en la línea auxiliar, vamos a establecer otra simetría. Vamos a decirle que este punto sea simétrico a este punto con respecto a este eje. Ahí, perdonad, tengo que deseleccionar esto. Es este punto y este punto simétricos con respecto al eje X. Aplicamos aquí la simetría. Y fijaros que nos da aquí un error. Nos dice que hay una restricción, la número 5, que es redundante. Que en este caso es la de la vertical. Esta de aquí la podemos eliminar. Porque ya al ser simétrico, este punto con respecto a este punto, ya es perpendicular a este eje. Bien, y ahora vamos a colocarlo aquí en el centro. Y vamos a hacer que este punto de aquí, para que se coloque todo en el centro, vamos a hacer que este punto, lo mismo, le aplicamos una restricción de contacto con el eje Y. Le damos y ahora esto siempre está alineado o pertenece al eje Y. Ya solo nos quedan dos grados de libertad. Pues ahora, vamos a fijar el ángulo entre este y este. Seleccionamos esta línea. Seleccionamos ahora esta línea y aplicamos una restricción angular con este icono. Ya fijamos el ángulo. Y para que esto sea un triángulo equilátero y que todos los lados sean iguales, pues vamos a darle un ángulo de 60 grados. Y ahora ya, todos los lados son iguales. Nos queda un único grado de libertad que ya podemos establecer el que nosotros queramos. Podemos darle un valor al lado. Todos los lados son iguales, con lo cual podemos elegir el lado que queramos. O solo podemos dar la altura, como queramos. Vamos a utilizar aquí la altura, ya que la hemos utilizado, os estoy enseñando a hacer líneas auxiliares. Pues seleccionamos, le damos una cota vertical y, por ejemplo, ponemos una altura, pues, por ejemplo, de 60 milímetros. Y ya tenemos nuestro triángulo terminado. Y ahora, como siempre, lo cerramos. Aquí. Y ahora, pues, lo extruimos. Y obtenemos este mini prisma de base triangular. Como ejercicio, os propongo que hagáis otros polígonos. Que empecéis por un hexágono. Un hexágono que, además, están redondeadas las puntas. Este es el boceto para hacer el hexágono. Tener en cuenta siempre la simetría. Este hexágono tiene un eje de simetría aquí, con lo cual solo tenéis que centraros en esta parte de aquí. Tenéis que utilizar una línea auxiliar, que es la que forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Y con esto, y con simetrías de igualdad, podréis hacer el hexágono de manera fácil. Como ejercicio número 2, os propongo un pentágono. Y esto es lo mismo. Os tenéis que hacer un boceto. También establecemos una simetría aquí. Pero ahora, para que nos salga el pentágono regular, tenéis que establecer una restricción. Tenéis que hacer que este ángulo de aquí sea de 72 grados. Y este ángulo de aquí también sea de 72 grados. Y luego, por las simetrías, los demás ángulos van a tener los mismos valores. Este valor viene de 360 dividido entre 5, porque tiene 5 lados el pentágono. Y ya para terminar, os propongo un boceto un poquito más complicado, que es el de esta estrella. Y en este boceto, ya tenemos muchas más líneas auxiliares. Tenemos, primero le aplicamos la simetría, súper importante, siempre hacemos simetrías. Y después, tenemos 3 líneas auxiliares para los brazos, para definir estos 3 brazos, que están separados a una distancia de 72 grados. Y luego tenemos, 3 líneas auxiliares para definir estos puntos interiores de la estrella. Y este ángulo es de 36 grados. Esto es todo, desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.